voy a jaja entonces hola muchas gracias me gusta la amabilidad la amabilidad porque se hace a mi abuelita comenzaba a limpiar la silla exactamente bueno entonces aquí tenemos el gusto con silvia y cuál es su nombre más de cita francisca ustedes viven solita acá o sea sólo ustedes dos de familia aunque usted tiene su pareja y usted tiene a su pareja vaya y usted tiene las niñas sobrina ok y su hermana donde vive pero se le quedaron ahí vaya entonces fíjese que hay personas de buen corazón que mandan a que le robamos los niños ya se asustó ella para que no andamos rondo niños no fíjese que le mandan a regalar esas canastas o bolsas de estas canastas de viveres se la mandan a regalar una para usted y su esposo y una para usted y sus y para las niñas también tenemos tenemos muñequitas por tu sobrino por tu tío no hubiéramos venido hasta aquí porque él nos ha traído ya viene allá viven mis sobrinas oiga lo que está diciendo hasta el nombre de ella le puso mire lo que está diciendo para que vea para que vea solo eso valen mire te quedaste destillada pensaba en ellas para que nos haya traído hasta acá vaya entonces niña francisca si gusta agradecer bueno agradezco a todos y Dios les va a bendecir grande muchas gracias para llegar a este lugar y bendecirnos pues porque nosotros somos necesitados ajá así es de una bolsa ahí vaya y usted Silvia quiere agradecer muchas gracias por esto pesa 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 ay muchas gracias a todos ustedes y al que manda esas vidas vaya si las personas son son varias personas de buen corazón que juntaron dinero fondos para mandar a regalarles eso y aparte de eso le voy a regalar 20 dólares a usted también de parte de ellos y también 20 dólares a usted y a las niñas les vamos a dar 5 dólares 5 dólares ¿cuántos son aquí ustedes? 3 va entonces le voy a dar mejor un billete de a 20 y usted se los cambia y le regala a ellas 5 dólares cada uno y si sobra ay me lo manda después para que compren dulce no dulce no los dientes es pica ah vaya pues Kevin anda Kevin este vaya entonces quieren decir gracias a ustedes niña quiere decir gracias gracias a usted que ha venido diga que gracias 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 ya lo voy a comer los pollitos gracias diga pero no viera como este ablantina pero hoy tiene pena gracias diga gracias bueno bueno pues entonces vamos a continuar con nuestro camino porque nos falta ir hasta agua fría usted hasta ya vamos imagínese y es fría el agua allá arriba si bien fría cuando llueve si bueno con permiso ya este niño no pobrecito vamos ya le que te dijo tu hermano que si o que no no la mamá va a pasar teniendo el permiso a la mamá y tu hermano que te dijo ahorita no te regañó no te dijo sos pas mal te van a robar te dijo ahí venía tu mamá pero va a ir a traer las tortillas viejo hola este este no es penoso fíjese crees que no no es penoso no es penoso es para la jugada este este es bien bien hablante y aquí que no hay otra casa pues no hay otra casa aquí para arriba no no ok y ahí abajo está abandonada quizás y esta casa de abajo está abandonada esta casa de abajo no ya no hay nadie está abandonada ahora le ponemos la vuelta y fuimos nos es porque te reñó tu sobrina le caes mal porque bien bravo y te digo váyase y te corre en la casa siempre quizás nunca lo visita o quizás vos no vas a visitar tu sobrina por ahora que estaba enojada a ver ya se encerró aquí a la fuera que ser tío así va tan pequeño así todo ni siquiera vas a la muñeca aquí verdad ven se ha visto a la otra por la otra de la más comida al perrito anda buscando todavía elmer a traerte venimos salí salí que llevarte venimos se encerró salí que nos llevan a los dos a los dos grave muchas gracias elmer gracias cuántas son solo una vez elmer no querés cinco dólares elmer no querés cinco dólares 35 dólares tres cantado le he puesto por dentro vení pues abriendo 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 nada para yunco decíle en lengua háblele nada para yunco vos decíle elmer una niña de camisa para cabrón un 10 una niña de camisa para cabrón te van a dar pisco elmer elmer querés cinco dólares para la hondilla cinco dólares para la hondilla elmer ahí está el gran machete no está agresivo agarralo porque hablas de otro idioma dale para agarrarlo le va a dar la mano quitar la mano va a pagarlo el me va a dar no quiso el pisto el pisto si el mer mirave hablame pues mirave porque no tienes miedo un moco maya ah ustedes son de lativo maya como se llama está bueno me llamo me llamo jonathan me voy a mer se llama elmer mere merel merel elmer elmer ah elmer así se llama mi hermano que me importa que me importa ah que bien mirave que pasó que pasó que por nos netes edo miedo domie 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 por qué que por que por que por que por que por que no tenés miedo porque son que no aquí nomás en la aquí nomás en la como se llama aquí aquí nomás en jocotillo porque vos conoces las casas porque más que si bueno hubiéramos llegado hasta aquí elmer este nos vamos a robar a kevin o porque le está bueno o porque le como por que dice o o o que dice no que no si o porque porque si no salimos vamos a llevar un tapo que le corta mira mira es que fíjate que él nos va a ayudar a repartir una ayuda que andamos dándole a la gente yo cuando cuando ahorita ahorita allá ahorita es que mira es que hoy cuántos años tenés vos ni tostada ni tostada 11 cabalitos dice ah chico chica este mira fíjate que vos no puedes ayudar si vos quisieras y te vamos a pagar es un trabajo para que no te clasen que no dice que vaya pero pero mirá a los dos a los dos le podemos pagar no te querés ganar 20 dólares no querés ir vos con nosotros también on on is 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 ahí viene ahí viene is on que is que is que is que on pues vení con nosotros que is que is indonga indonga que es domadín dice domadín que significa domadín domadín dice que es domadín vos te va a tirar un mundillazo machetazo mira a ver elmer elmer mira a ver no seas tan desconfiado vos si lo veo como julio es que mira a ver fíjate que está bueno que seas desconfiado porque es la trampa que tenés mira a ver que está bueno que seas desconfiado porque así te protege voy a proteger a tu hermano por ese lado está bueno porque así no lo va a llevar cualquiera pero por lo menos el sí porque al hermano el hijo no vayas porque te van a robar el hijo una chava pasó con un hombre ayer robando una bicha esta paró con un hombre ayer ¿quién? ¿quién? ah en una moto andaban ajá en una moto ajá era esta bicha mira fíjate que mira a ver elmer fíjate que te marcaron a vos y ahora si te venimos a traer porque ellos dijeron ahí vive un bicho que llama elmer y habla al revés solo ahí andamos el lazo no me llamo Meryl ah no te llamas Meryl me llamo Gin Dona o a quién se llama Dona te llamas Dona o sea al revés Nando Nando Gin Dona Adonai ah Gin Dona Adonai es que está difícil eso va pues mira ahí sacó el corvo amigo son amigos no tengas miedo elmer no tengas miedo nosotros andamos ayudando a las personas chócale 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 ahí está chócale chócale vamos a dar 5 dólares lo veo como un hervitaño vaya no jugué así papá no jugué como un niño así no ya se lo dimos igual que la mano a la vez señora sí esa es mano de mujer dale el puño dale el puño esa sí querés que te lleve va es el de OLEO es el de OLEO es el de OLEO cuando le dio la mano vamos ay mira ahí si una bicha de esta te lleva tampoco querés que te roben no no is is mira y qué les han dicho a ustedes que andan alguien robando niños en las noticias están diciendo eso en las noticias sí en las noticias y sí andan robando niños es que yo en Facebook he visto papá de aquella vez que nosotros vinimos a buscarlo de la ayuda todos los niños salían corriendo cuando me llamamos pero es que yo siento que son cosas que la gente publica pero también no se hace a veces hacen rumores colectivos en las redes sociales la vez que venimos nosotros hasta las personas más adultas salían 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 nos vemos ya tenemos que irnos hay este si viene tu mamá le decís que tu hermano anda trabajando con nosotros con Maka decirle creo que se va a ir a pedirle permiso a la mamá se va a ir a pedir a pedirle permiso a tu mamá ¡Salud! ¡Mamá!